Miña morena y ágil Tu negro y ansioso Se te arrolla en las hebras De la negra melena Cuando estiras los brazos Tu juegas con el sol Como con un estero Y él te deja en los ojos Tu ojos oscuros remanso Mariposa morena Y dulce y definitiva Como el trigal y el sol Amapola y el agua Amapola y el agua Amapola y el agua Amapola y el agua Gracias.